Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, yo soy Karen y pues bienvenidos a un nuevo video, amigos, porque el día de hoy vamos a estar ganando, imagínense, 100 mil en tan sólo un minuto, amigos. En verdad que está súper fácil este, pues digamos, método para estar ganando dinero y yo les voy a estar explicando paso a paso cómo realizarlo para que no tengan ningún problema al momento de estar ganando este dinero. Pero pues antes de todo eso, saben que siempre mando los saludos a aquellas personas lindas que dejan comentarios muy positivos, muy chulos en los videos, así que vamos a iniciar con los saludos. Y un saludo para Ramses N. Sánchez, Arely García, Jasufa Gamer, Sebastián Pereira, para Leonel Orellana, Luis Ogando y para Luis Salas. Muchas gracias para todos ustedes y pues muchas gracias por los comentarios tan lindos, saben que siempre se los voy a agradecer porque pues los quiero demasiado, amigos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el videíto y explicarles a detalle. De hecho, yo aquí ya tengo preparada mi moto y todo, porque lo que vamos a estar haciendo, amigos, es el contrarreloj. Yo diría que es el método más sencillo para estar logrando, bueno, ganar este dinero, pero lo mejor es que debemos de saber perfectamente la manera en cómo llegar para estar pues ganando ese dinerito, ¿ok? Y así de una sola nos va a estar saliendo, ¿ok? De hecho, miren, les explico. El contrarreloj se localiza justo, justo aquí. Y aquí hago exactamente como que la referencia para que no tengan ningún problema al momento de llegar ahí. Y es que en muchas ocasiones, al momento de los contrarreloj, ponen que no saben dónde se localiza, que no les aparece. Pues miren, este se localiza exactamente aquí donde está el laguito para que no tengan ningún problema. Lo marco súper bien. De hecho, yo sí estoy muy retirada de ahí, amigos, así que me voy a dirigir para allá y pues también les voy a estar explicando cuándo es como que la hora más exacta. Mejor para estar realizando pues este método. Y ahora sí que yo aquí estaría haciendo la pausita y ya en cuanto esté allá, amigos, pues continúo con ustedes, ¿ok? Y pues bien, amigos, ahorita ya estamos justo aquí, como pueden observar. Miren, ya estamos aquí en el mapita y todo esto es lo que vamos a recorrer. Súper importante, primero poner ahí para que se marque ese caminito y después aquí, para que nos lleve derecho y no tengamos la curva como más peligrosa. Y miren, todo esto es lo que vamos a estar recorriendo. Yo diría que está muy sencillo y pues ahora sí vamos a darle, amigos, a ver qué tal nos va. Como en verdad que siento que este contrarreloj está súper fácil, a la primera nos puede estar saliendo. Como pueden ver, ahorita ya es como de día a comparación de cómo inicié el videíto. Y eso es, amigos, porque la verdad, en la noche yo pensé que iba a ser más fácil de estarlo ganando. Y no, amigos, es más complicado, como que hay más coches. Ay, no sé qué. Ay, amigos, aquí ya, esperen, esperen. Todo bien, todo bien. Yo pensé que iba a ir para Laguito. Todo bien, amigos. Entonces, como les digo, yo pensé que era como más fácil en la noche. Pero al parecer, pues, a mí me salieron más carros. Por eso me esperé a que como que fuera de día para así realizarlo más fácil. Como les dije, yo siempre lo hago con una moto. Se me facilita mucho más. Y más en este, bueno, en este contrarreloj. Porque realmente como que es arenita todo esto. Y siento que con un carro te estarías derrapando mucho más. Y pues así sería más difícil. Pero como tú lo quieras hacer. Y pues, la verdad, a mí siempre se me facilita con una moto. Ay, amigos, me fui por el otro lado. En el mapa marcaba por el otro lado. Pero miren, por esta curva. A ver, a ver. Bien, la libramos bien, amigos. Pero para que ustedes aquí no se precipiten. No tengan este problemita. Que de hecho, pues, a mí me fue bien en esta curva. Pueden irse como lo marqué derechito. Y ya casi llegamos, amigos. Ya estamos por llegar. De hecho, ya faltó un minuto 21. Y lo hemos logrado, amigos. O sea, hasta tuvimos dos segundos, pues, para estar ahí tranquilos. Y lo hemos logrado, amigos. Como ven. Y aún así, o sea, aunque yo me di como que es en esa rampa. Bueno, en esa curva, mejor dicho. Tuve riesgo. Aún así llegué. Ahora imagínate si tú te vas completamente derechito. Pues va a ser mucho, mucho más fácil, amigos. Y pues así de sencillo tú vas a poder estar logrando este contrarreloj. Porque está muy fácil. Ya sabes, darle like. Suscribirte. Y pues compartir el video con tus amigos si te gustó el video. Para que ellos, al igual que tú, ganen 100 mil en tan solo un minuto. Así que yo soy Karen. Sería todo por el video de hoy. Les mando muchos besos. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.